En esencia es a la indolencia y la falta de tacto social que ha tenido la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia al respecto con los litigantes de este municipio y de todo el estado inclusive, porque no ha puesto ninguna medida, como lo han hecho los demás tribunales, como es la Junta de Conciliación y los tribunales administrativos, al no considerar pertinente hacer algunas modificaciones, como son la suspensión de labores o suspensión de términos dentro de lo que es nuestro trabajo, que es obviamente la defensa de nuestros clientes. Esto obedece a que toma decisiones unilateralmente la presidenta y ni siquiera toma en cuenta las decisiones del pleno del tribunal. ¿Qué pide el licenciado? Nosotros, bueno, que se tomen medidas urgentes, porque nosotros tenemos que salir fuera a defender a nuestros clientes, como es a Guanajuato, a Benjamín, a León, en todo el estado, e inclusive fuera del estado. Y realmente muchos de los sábados, inclusive se fueron hoy en la mañana en autobús, a cumplir con algunas audiencias que tienen pendientes en diferentes partes del estado. Este, es un grave desacato que está haciendo también por una falta de sensibilidad política que no tiene, ya que el gobernador ayer declaró en crisis la situación del estado de Guanajuato, con respecto a la situación del hidrocarburo que está haciendo falta aquí en todo nuestro estado. Y además, él apoyó a las juntas de conciliación en la toma de decisiones que han hecho. Ya los tribunales federales, inclusive en Guanajuato, han suspendido los términos y han hecho acciones, y el Supremo Tribunal de Justicia del estado ha hecho caso omiso al respecto. Entonces, piden que se tomen unos días, igual que los otros tribunales. Bueno, sí, para reflexionar esta situación, o que tomen medidas que suspendan, inclusive las audiencias y términos que se tienen en este momento, ¿verdad? Porque nosotros nos tenemos que trasladar a diferentes puntos del estado, como les hemos comentado, y no nomás es a los tribunales, tenemos que ir también a los registros públicos de la propiedad, a varias partes, a dependencias, las que nos tenemos que mover. Para nosotros, ir a Guanajuato o a León, nos llevamos medio tanque de gasolina, no es posible, ya hemos estado los fines de semana, inclusive tratando de formarnos como todo ciudadano, para obtener este líquido, para poder nosotros movilizarnos. Inclusive, el impacto ya tiene repercusiones para nosotros. Hay muchos abogados que no han llegado a las audiencias, o no han ido definitivamente, y esto repercute a nuestros clientes, que también es parte de la sociedad. Todos somos parte de una sociedad en la cual nos estamos viendo perjudicados. Y ninguna medida, repito, ninguna medida ha hecho la presidenta del Supremo Tribunal. Y sabemos de muy buena fuente que en la semana pasada hubo la reunión de pleno y ni siquiera dejó opinar a los magistrados. Ella no tiene las plenas facultades para no poder dejar siquiera opinar a los magistrados. Eso es grave, porque inclusive va en contra de los apoyos y las decisiones que está tomando el gobernador. Además de estas manifestaciones, ¿se lo van a hacer a ella de manera verbal, escrita? Sí, no, por escrito, inclusive. Y esta va a ser una réplica que nosotros tenemos el día jueves una reunión con todos los presidentes del Estado para efectos de también hacerse saber al secretario gobierno y al gobernador. ¿Buscarían que estas audiencias que no se cumplieron se volvieran a programar? Pues a ver qué solución se les da, porque los términos en nosotros son fatales y son muy claros en la ley. Y nosotros no podemos decir, ahora se repitan cuando ya, inclusive muchas se levantaron algunas certificaciones.